No sabemos si realmente... Es que parecen gilipollas, todo y cada uno de ellos Pero se ve muy gracioso Que esto hace que no te salgan arrugas en la cara Es un producto japonés ¿Os acordáis de aquella máquina que es una máquina expedidora que vendían bragas utilizadas olor a chocho? Nunca existió esa máquina La verdad era que la traducción ponía Como si estuviesen utilizadas con olor a chocho Nos mintieron No puede ser tan malo si Cristiano Ronaldo lo recomienda Bueno, bueno, a ver, a ver, bueno, bueno, a ver, bueno ¿Sabes qué te quiero decir? Bueno, a ver, bueno Se le ha pagado, han dicho en japonés Oye, Cristiano, métete esto en la boca ¿Esto lo hace Cristiano? Sí Yo creo que no porque sabía que iba a ser muy, muy ridículo, ¿verdad? Esto Cristiano no se lo ha metido en la boca y lo ha movido de arriba abajo, ¿verdad? Él dijo Bueno, bueno, a ver, bueno, a ver Yo te lo hago Lo cojo con la mano, me lo acerco un poco a la boca Pero no me toquéis los huevos Yo creo que habrá sido algo así ¿Cuánta pelusa hay en...